...funcionarios compañeros, por ejemplo, en la Cámara de Senadores son 200 senadores que ganan millones de pesos al mes y luego los diputados son 500 compañeros, ustedes que saben, en 500 municipios haya 50 o 70 o 80 rateros ¿cuántos millones se van al día compañeros? yo voy a hacer una mención nada más, me voy a acordar de Tlapa, en Tlapa solamente puestos grandes son 72 puestos compañeros y no son puestos que se... por esos rateros que llegan engañándonos, dándonos hay cartones negros o kilos de arroz o frijol que más baratijas saben dar por eso camaradas, ni un voto al PRI, ni un voto... montaña baja, montaña baja que se reúnan por donde están los arbolitos, atrás del microbus, hacia abajo para que se reúna montaña baja montaña baja les pedimos que se reúnan para que se les dé alguna información que se reúna para que se reúna por donde están los arbolitos, atrás del microbus... La compañera de Secretaría de Organización de la República Centro. La compañera de Secretaría de Organización de la República Centro. Hay que ir a dejar, vuelven a regresar, por favor. Hay que llevar la gente y volver a regresar. Les informamos a los compañeros que no quepan en las camionetas. Nos tenemos que quedar para que enseguida nos trasladen, nos traslademos los que nos quedemos aquí. Enseguida compañeros, se van los que quepan en las camionetas y los que no se quedan aquí compañeros. Enseguida nos tenemos que atrablarar. La compañera de Secretaría de Organización de la República. La compañera de Secretaría de Organización de la República. La compañera de Secretaría de Organización de la República. Gracias.